¿Un diccionario hablado? No exactamente, pero sí un diccionario con suplementos audiovisuales. Este canal es un experimento que ofrece una opción audiovisual de consulta del Diccionario de Jergas de Abre Hispana. Jergas de Abre Hispana es un diccionario especializado en el español no estándar, es decir, se ocupa específicamente del léxico coloquial o informal y de vocabulario regional o particular a alguna determinada barrida del español. Los videos tienen un enfoque en las locuciones, frases, expresiones, modismos y consisten en la definición o acepciones de una locución y un ejemplo de uso ilustrado. El texto va acompañado de una grabación. Por el momento, los videos presentan solo locuciones usadas en México porque la voz que lee el texto es mía. Soy Roxana Fitch, la autora del Diccionario y soy mexicana del Morro Oeste. Si la iniciativa tiene éxito y obtengo suficientes suscripciones, podré involucrar a hablantes de otras variedades del español para grabar y que los ejemplos de las locuciones que se usan en sus países y regiones suenen auténticos. ¡Gracias por suscribirte al canal de Redenzable Hispano! ¡Gracias!